Yo sé en el día ¿Zerhat? ¿Hijo? Todavía estás vivo, Zerhat Estás vivo ¿Zerhat? ¿Estás vivo? Nos dijeron que habías muerto Esto es un milagro ¿Zerhat? ¡Hijo mío! ¡Mi amor! ¡Ven aquí! ¡Hijo mío! ¡Hijo! ¡Mi amor! ¿Pero dónde has estado? Nos dijeron que habías muerto Abuela, abuela cálmate No llores, por favor Abuela, tranquila ¡Ay, mi amor! Mi niño, no puedo controlarme Parece que estuviera soñando Mi niño volvió Mi amor ya está aquí Abuela, ya cálmate Es que vinieron Y dijeron que habías muerto Incluso tenemos una rumba Y todos lloramos por mí Pero como verás, estoy bien Cerhat, ¿qué sucedió? Cuéntanos todo Está bien, me voy a sentar y hablaremos Felicidades por tu boda, tío Regresaste, mi león Akşam olur karanlığa kalırsın Akta de matrimonio Akşam olur karanlığa kalırsın Derin derin sevdalara dalarsın Oy, gelin gelin sevdalı gelin Öldürdün beni Beni koyup ya dellere varırsın Beni koyup ya dellere varırsın Sana zulüm bana ölüm değil mi? Oy, gelin gelin sevdalı gelin Öldürdün beni Sana zulüm bana ölüm değil mi? Oy, gelin gelin sevdalı gelin Öldürdün beni Altyazı M.K. Altyazı M.K. ¿Y ahora qué voy a hacer, Gulzufu? Aún me parece que es un sueño No tengo como agradecer que hayas vuelto Que estés sano, mi hija Está bien, abuela, pero ya cálmate, tranquila Ya no estoy llorando Río de felicidad por tenerte aquí conmigo El mejor regalo que podía recibir Ahora tenemos un doble festejo La mayor alegría Felicidades, tío Y alegro mucho ¿Y Sumrut? Ah, ahora voy a buscarla Así te la voy a poder presentar también Verás que es muy linda No tardo, vuelvo enseguida Sumrut Mi sobrino Serhat Nos habían dicho que había fallecido en la guerra Pero resultó que aún está vivo Me da gusto ¿Qué sucedió? ¿Estuviste llorando? De alegría Ven, vamos Nos esperan en el salón Serhat Mi león Mi esposa Sumrut Trabajaba en la compañía En el comedor Tal vez la conoces No, tío No la conozco Entonces te la presento Que sean muy felices Tía 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 Gracias por ver el video.